Música Suscribanse a la rec global para que llegue a 500k y haga videos y directos son su cara Que agradable sujeto Te reto a matar a una chica y cuando reporten digas que era la amiguita de tu novio y por eso la mataste Hazlo y nos suscribimos a tu canal Disculpa Ok let's go Fue la celosa Era la amiguita de mi novio Ja 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 what the fuck Hazla que celosa amiga Hasta el nombre es pura maldad Oye tranquilo viejo Espero sufras y dejes a mi novio Sé que estás leyendo esto de fantasmita Bien dicho Arturo claro que si tu demuestra quien manda coño sacate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y partela Pobre de su novio que tiene que aguantar esta loca Espero que dejen por mamona rosada Me vale madres yo cuido lo mio Cúdenla por celos xd Celos hasta la muerte Hice todo lo que podía Hice todo lo que podía Te rato tocar el botón y decir está buena la copia de murderous Veremos que sucede Que paso Que? Que paso carnal Que pedo Amigos esto es murderous Ja 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 que es eso Es como Amon Bus pero con gráficos hechos caca Se tenia que decir Y se dijo No se carna que sera Amon Bus es la copia de murderous Crees lo dudo Ja 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 tu crees Si porque se copian del juego mas HD del mundo Viva murderous y Amon Bus Miren el tamaño de esos juegos Voten al verde por Joto Si saquenlo por hablar asi de Amon Bus Es mentira yo amo Amon Bus Demasiado tarde carnal 15 años tarde Bueno lo intentamos A eso se le llama estrategia Un saludito a todos estos Guapos Y si tu quieres aparecer Solo suscríbete y comenta Te reto a tocar el botón Y decir arreglen las alcantarillas Que ya se cayó uno Y si Haré como que no vi eso Por que tocaste? Deberían arreglar las alcantarillas El marrón se ha caído Ja 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 el marrón pasado de lanza Hoy votamos marrón o que? Porque dices que soy yo Tienes pruebas? Oye me lo pruebas y me lo sostienes Vi como entrabas y salías del piso Por las cámaras X No soy yo A quien votamos blanco o marrón? Yo creo que es el marrón No lo visto en toda la partida Pues si wey no mames Si soy yo me bujie Y no podía moverme Compañero espero ganes ¡Suscríbete al panón! ¡Corre! ¡Eddie corre! ¡Se acabó! Te reto tocar el botón y pedir que saquen al negro para respetar la tradición. ¡Eso es racista! ¡Pero tienes razón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? Dejen hacer las tareas para ganar. ¿Qué pasó, Paulo? ¿Qué vistes? Solo quería decir que saquen al negro. ¿Yo por qué? Si yo estaba con el rojo. Para respetar la tradición de sacar al negro al comienzo. Blanco eres cruel pero justo XD. ¡Eres cruel pero justo! Negro te vas por puto. Que tradición ni que negro no sean pelotudos para sacar a un inocente. Voten skip que quiero jugar. Encuentro esto misterioso. Lo siento negro pero es tradición. Siempre te recordaré. Por dos yo también te recordaré. Te recordaremos palomita. Váyanse a la verga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.